No es fácil invocar la maravilla. Nuestros artesanos nos ayudaron a encontrar el espacio perfecto para este concierto. Cinco mil velas, ni una sola luz artificial. Y el primer ensayo fue justo lo que esperamos. El viento a nuestro favor, hecho a la antigua. Hacerlo distinto es hacerlo con pasión. Hecho a la antigua, desde el antiguo Guatemala.